Gabriela Mistral, poeta chilena cuyo nombre original fue Lucila Godoy Alcayaga, nació en Vicuña, una comuna de Chile, en abril del año 1889. Intentó estudiar pedagogía en una escuela para formación de maestros, pero fue excluida por prejuicios religiosos. Sin embargo, ya venía ejerciendo la profesión, lo que le valió en 1910 para convalidar sus conocimientos y obtener el título de profesora de Estado. A los 21 años comenzó a trabajar en el Liceo de Niños de la provincia de Mayeco. Allí fue profesora de labores, higiene y economía doméstica, pero fue criticada por sus colegas por no haber recibido educación formal. Salí el concurso de literatura en los Juegos Florales de Chile, con el poemario Los Sonetos de la Muerte, inspirados en el dolor provocado por el suicidio de su novio Romelio Ureta. En 1910 Gabriela se dedicaba a escribir para la prensa artículos sobre políticas públicas para la educación y esporádicamente publicaba en la prensa algunas de sus poesías. Viajó a México en 1922 invitada por el ministro de educación para colaborar en la reforma educativa de ese país. En 1923 publicó su libro Lectura para Mujeres. Fue cónsul en Brasil en 1941 y en 1945, mientras ejercía ese cargo, recibió el premio Nobel. A finales de 1945 se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos, como cónsul. De allí pasó a Nueva York igualmente en el mismo cargo. Falleció en 1957 en Nueva York a los 67 años de edad. Dejó sentado en su testamento que entregaría el dinero ganado con sus libros a los niños pobres de Monte Grande Chile. Hoy escucharemos su poema, Apegado a mí. Belloncito de mi carne, que en mis entrañas tejí, belloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol, escuchándole latir. No te turben mis alientos, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa, asombrada a vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo, que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí.